Listo, listo, un saludo. Aroclado por hoy les preparamos el siguiente melodía. Ya, mando un saludo a todos mis familias, a Kansas City y a Cristo Cejas, que yo que soy christeando porque no hay dónde divertirme, que le gana de con, eh, saludos, que le gana de con. Y aquí de San Cabrano son Juan Miguel García, a Kansas City y a Cristo Cejas, Pedro García. Pedro García, miren, aquí están. Saludos. Me llevan mi querida, va llorando, me volviste a gozar de un nuevo amor. Aquí un tontejo ya, hasta el carro también, a Kansas City. Al carro de la Alcatacinti, eso. Cuatro, Pedro García, cuánto presume en cualquier hotel, tu hija, cuánto presume. Cuatro, desde luego. Andele, a Kansas City. A Kansas City. Estamos viendo hasta allá, y estamos viendo hasta allá. Esperemos, lo estén viendo hasta por allá, de parte del señor. Cuatro, Pedro García. En parte feo, aquí están los niños, aquí veo el Sanque Blanco, le mando saludos a los chicos. Están esperando que no se puede divertirse. ¡Oye nomás! ¡Ahí les hablan! Que el de Goy se anda divertiendo, porque no hay donde divertirse. ¿Qué huele? Vamos a traer con todos ustedes, a los mismos de Don Pedro. Hasta arcana. ¡Qué onda! Ya que anda, con el ángel del Correo, escuchando un poco de Correo al otro lado. ¿Están dueños? Hasta allá. Hasta acá. ¡Voy nomás! ¡Voy nomás!